Todo está listo para el desfile militar el próximo 20 de noviembre para conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Revolución de México con un contingente de 2.481 personas, militar, escolar, deportivo, anunció Edgar Alonso Arroyo Salinas, Teniente Coronel de la Armada Blindada del Estado Mayor. El día 20 de noviembre se va a dar el desfile aquí en el municipio de Celaya, tenemos el horario considerado de 10 de la mañana como inicio y con dos horas de duración aproximadamente. Tenemos la participación del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la seguridad pública del municipio, y que comprende diferentes ramas, hay como protección civil, bomberos y otras más. Tenemos la Secretaría de Desarrollo Social de aquí del municipio, de educación del municipio y tenemos aproximadamente la participación de 500 jinetes civiles y 100 jinetes militares. El cierre de la vialidad en la zona centro será a las 8 de la mañana y el boulevard Adolfo López Mateos a las 9.30 de la mañana, dado que el arranque del recorrido está programado a las 10 de la mañana, detalló Jesús Duarte, agente de tránsito y vialidad. El punto de inicio se tiene contemplado en la calle de Obregón y El Carmen, ahí vamos a hacer el punto de inicio, vamos a salir sobre Obregón en sentido contrario, Allende, tomar boulevard en su carril del cuerpo norte, en sentido plujo normal, pero la variación que sufre este año es de que ahora, en vez de que sea el punto de desloque en bosques de Chapultepec, se alargará hasta la glorieta de las batallas de Zelanda, va a dar vuelta, retorna por el carril del lado sur en su sentido normal y el punto de desloque sería en el punto de inicio, en bosques de Chapultepec y boulevard. Los contingentes confirmados son 555 elementos del ejército mexicano con 34 unidades y 90 jinetes, 426 efectivos de la Guardia Nacional y 30 unidades, 259 elementos de las dependencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 30 vehículos, 140 personas de la Dirección de Desarrollo Social, 120 representativos del Sistema de Cultura Física y Deporte y 490 alumnos de las escuelas CECITEC, UCA, CONALEP y preparatoria militarizada, además de 100 cabalgadores. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.